Vale, no he despertado por la mañana, no he despertado por la mañana Aquí durmiendo recién por la noche, guau, no tengo ganas ir al colegio No tengo ganas ir al colegio, eso lo tengo clarísimo Puma, durmiente de día Literalmente Minecraft Uh, uh, ¿qué dice? Oh, no, es un desataque, tengo que ir al cole Pero te lo dije, te lo dije Vale, uy, ah, pero yo quiero quedarme en casa hoy Ya sé, voy a decirle a padre que, voy a decirle a padre que esté enfermo Seguro que me dejará quedarme en casa, soy ingenio Vale, parece que el padre se llama padre Parece que el padre se llama padre Guau, caminaste el sonido Oye, sí, oye, está chuli, eh A ver, deberes para hoy Deberes Deberes para hoy, un testamento, Dios A ver, ordenador, dar opinión Es que tu opinión la leeré Eh, que voy a poner, eh ¿Qué le puedo poner? ¿A qué le podemos poner? Eh, a ver Deberes, a ver Deberes de hoy Vale, vale No, deberes para hoy Deberes para hoy, vale Estoy agradecido por tu opinión De manera de hacer mejores juegos A ver, vale, una foto, una foto mía Muy parecidos somos, muy parecidos somos A ver Vale, un perro, me la cara de perro La cara de perro, a ver Eh, a ver Buenos días O el baño Vale, no hay el OTX, qué mal Lo voy a poner aquí, eh Vale, vale Wow Hasta el detalle está, Dios Está hasta el detalle, a ver A ver Ah, bueno Madre mía, este fue increíble, eh Este fue increíble, eh A ver Vale, aquí está mi Vale, a ver A ver, porque, porque Es que se quede guadadido in here Vale, lo puedo poner encima de él Espera, lo puedo poner encima de él Espera, es que quiero que se la va a ver Vale, padre y madre Mi padre La madre Vale, algo aquí Armario Anticalbine Anticalbine Lopa Vale, perfecto A ver Dice final malo, final bueno, final fatal A ver Que hay en mi aparato, a ver Ah, esto no lo puedo abrir A ver qué más hay, espera, aquí quiero ver A ver, bueno, a ver, espera Primero le digo mal padre y a ver qué pasa Vale, uy Padre Me encuentro indispuesto Igual sería una idea Permitirme ser un potencial portador de enfermedad en la escuela ¿Puedo sugerir quedarme a casa en su lugar? Mmm, déjame ver Uh Ah Vale 36 grados No estás enfermo Preférate para ir a la clase Estaré aquí si me necesitas ¡Chochis! Tengo que hacer... Tengo que encontrar la manera de convencerle Ya sé Si entiendo todas las luces de mi cuarto Mi temperatura subirá Y mi padre dejará que me quede A ver, tiene la luz del cuarto A ver, de tu cuarto Vale Vale, tenemos ¡Ole! Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Padre! Pienso que el momento mostró antes de una temperatura incorrecta ¿Podría quizás sugerir e intentarlo de nuevo? ¡Padre! Bueno Si yo voy a ver el pato A ver A ver, ¿cuántos grados es? 37 grados Igual, igual, igual Un poco más que antes Como para mi... ¿Ariante menos? Creo que haya igual, pero bueno Un poco más que antes Pero nada de lo que... Nada de lo que preocuparse ¡Ve a la escuela! Vale Necesito más calor Vale Yo voy aquí mientras toca el pato A ver ¡Voy a encender toda la luz de la casa! Vale Perfecto Vale, que se quede... Eh, what the... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué encender esto? ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, espera Vale, veamos A ver A ver, podamos ir por aquí Perfecto Eh, vamos a ir aquí Oye, ¿qué estoy buscando? Eh... Eh... ¿Escender? Vale ¿Cuál me queda? Asa... ¿Cuál me queda más? ¿Del garaje? Creo que sí Vale, ahora ¡Ahora! ¡Perfecto! Vale A ver, vamos ahora Claro que es nuestro padre Vale A ver ¡Padre! Auténticamente creo que hoy Este comb... Comba le siente hoy ¡Caray! A ver... ¿Cuánto? A ver, vale 37.7 grados Está bien Voy a... Voy a tomar el desayuno y bañarte Vale ¡Oh! Buena idea, excelente padre En efecto, excelente Para tomar el desayuno ¿Qué vas a ir a apagar todo? Ah, no lo puedo apagar, vale Pues si se ha ponido todo rojo, ¿no? A ver... Vale, aquí sí, pero... Aquí se está poniendo todo un poco rojo, ¿no? Un poco rojo se está poniendo la cosa, ¿no? A ver, toma el desayuno, vale 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Mamela! ¡Es sangre del desayuno, eh! Vale, perfecto ¿Me puedo seguir bañando? Vale, wow, es que... No fueron aromas Me ha dado ganas de bañarme en la vida real En una bañera, wow El desayuno Taza vacía... No, el patio Tomar, vale Calentar Madre mía, madre mía, el patio El patio El patio, me lo pongo que era el patio Te lo juro, me lo quiero quedar ¿Se puede sentar? Creo que no se puede sentar, ¿verdad? Vale Perfecto, vale A ver ahora A ver ahora, ¿puedo hacer algo más con el teléfono? No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada, de momento, vale Vale, a ver Vale, déjame pedirle que estoy viviendo en temperatura de nuevo, por favor Vale Vale A ver ahora, vale Quieres 40 grados No hay problema Tienes que ir al cole Cámbiate de irlo para en tu parque 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 De acuerdo, padre, lo haré Vale, cámbiate de irlo para vale Perfecto A ver, a ver A ver, así A ver, a ver ahora, madre mía Voy, voy un poco... Voy demasiado obligado, ¿no? Demasiado obligado voy, ¿no? A ver Vale, padre Con tal sinceridad cree... Sí, ya sé, tu temperatura Vale, vale Vale 40,7 grados ¿Lo ves? No seas enfermo Ay, madre Esto será más complicado de lo que había pensado Igual tengo que detener el calor dentro de casa Vale Aquí dice que... Kids will be kids A ver Los niños son niños A ver, vale, vamos Perfecto, a ver, calentemos esto Madre mía Vale Esperemos esto No, espera Esperemos esto A ver... Wow, eso Madre mía, madre mía, increíble esto, eh A ver, espera Olé Perfecto, lo cerramos Lo cerramos Vale A ver, espera Por aquí Vale, esto también, ¿no? ¿El garaje cuenta o no? Creo que no Vamos a ver el garaje por sacarse, pero creo que... Creo que el garaje no cuenta Eh... ¿Cuál me queda? ¿Me queda alguno más? Vale, oye, me queda alguno más Oye, ¿cuál me queda? ¿Cuál me...? Espera, voy a salir afuera porque no sé cuál me queda Espera A ver cuál A ver, espera ¿Esto? Dice que la máquina hecha para... Hecha por padre A ver qué dice Hijo mío, por fin he conseguido que la máquina funcione Ahora no la toques Ahora no esperas como la última vez Cargando, vale ¡Ah, vale! Esto son los Spirlands ¡Ah! Cinco minutos ¡Cinco minutos! Si no te llamamos ya ocho Cinco mil... La mano La... A ver... ¿Pero qué queda? Oye, ¿eso? Oye, ¿esa bien? A ver, ¿qué dice? Quiero agradecer por la teletapilla de visitas ¡Olé! A ver, espera... Oye, ¿pero qué más ventanas quedan? Estas las ventanas Espera, déjame revisar porque no me queda ninguna más ¿Qué, qué, qué? Es que... Es que... Vale... 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 A ver... Y esto va a ver... ¡Madre mía! Oye, oye, oye... ¿Voy tan chiles, eh? A ver, increíble... ¡Olé! Que los potenciales pueden... Vale, mejor no... ¡Mejor no, a ver! A ver... Oye, pero... Oye, pero cualquiera... A ver... Uy, pero... Vale, ¿qué dice? ¡Ah, vale! Y enciende la calefacción... ¡Ah, vale! No había leído eso... No había leído eso... Hay dibujando ventanas... Vale, a ver aquí... A ver... A ver, ahora, a ver, ahora, vale, a ver... A ver, vale... ¡Despais! El nuevo que tome una vez mi temperatura... A ver... Que de... ¡Loradio está listo para coger el bot! ¡Así que ve! ¡Ya, lo perderás! Y todavía no es lo siguiente... Uff... Altrárea clase... Como sea, como sea... Vale... Vale, aquí está los fogones y los grifos... Vale... Que se apuena muy loco, ¿no? Vale... A ver... Vale... 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 A ver... A ver... Vale... 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 Vamos, a ver Padre que está enfermo, a ver, a ver Padre Si, si, sigues aquí No es que ya te habías ido Vale Todo bien, todo bien padre Pareces con este lado Sí, sí, estoy bien, a los que íbamos Vale, a ver, ¿cuánto? A ver, 52,7 Estoy bien, vete ya Pero qué, qué más puedo hacer Ah, ya sé, la chimenea Qué más tú te ves, qué más tú te ves Es la chimenea, vale Vale, ole Dios Madre, así que pesa, eh ¿Qué pasa si me voy con esto al... Espera ¿Qué pasa? Oye, se está poniendo este arojo, eh Está en un momento, está en un momento, a ver Espera, a ver, espera Fuera Fuera Es verdad, ¿qué más tiene lo que hago al final malo? A ver Uy, tengo mucha curiosidad, eh Mejor no, a ver A ver, vamos Pero tengo mucha curiosidad, eh Por lo que pasa si pongo los... A ver Vamos a ver Lo que hago al final malo Está seguro Vale, a ver Seguro, seguro, seguro Está... Está súper, súper... Duper, mega, hiper, seguro Pero este final se ha burlido Este juego es mucho más divertido Más convencido, eh A ver Más convencido, eh Vale, mejor no Vale, vamos, vamos Mejor no, vale Mejor no, me ha convencido, eh Vale, vamos Vale, vamos Me dios, eso Me dios, como se está quemando aquí Eh, va A ver, la chimenea Pero no está la chimenea A ver Deberes Al padre Padre, de veres A ver Espera, a ver Deberes para hoy A ver A ver Quiere, quiere, quiere Le finis yo ¡Ah, mira! Te voy a trabajar ahora A ver A ver, vale A ver, vale Eh, pero la chimenea ¿Pero dónde? No está la chimenea ¡Ah, vale! Está ahí, está ahí Madre mía Que ciego estoy Que ciego estoy Dios A ver Vale, a ver Aquí perfecto, vale Vale, ya parece que está enfermo Madre mía A ver, si no hay farmacía Es raro, eh Si no hay farmacía Es raro, eh Vale Uh, a ver A ver ahora la temperatura Tengo 27,7 grados No te pasa nada Eh, ya está Ya está La cosa le pone Sería ahora A ver Con un tenedor Uy, uy Con un tenedor Vale, vale A ver Aquí la clara, eh No hay tenes en casa Que nadie ponga tenedores En el microondas ¿Ok? A pesar de que el juego Lo diga Que nadie lo haga Que nadie lo haga Va, poner un tenedor En el microondas Muy malo Vale, uy Va, perfecto, vale ¿Te puedo quemar? Vale, y yo Oye, si ya Oye Oye, pero con este Ya debería estar a Vale, que A ver A ver Ya estará enfermo Dios Mi que chica Espera un momento Vale A ver A ver cuánto vale Voy a ver 75,7 grados No estás enfermo Necesito más calor Esos máquinas A ver Que mal coche Eh, wow Este va a ser un extremo, eh A ver, espera Hice semáfora Uy, cuida Uy, cuida Acá fuera también se está calentando, eh Todavía también se está calentando, eh A ver Para todo esto, vale Vale Mira Perfecto Uy Wow Va Con un pedo vale a él Wow Wow Se le le van a él La, madre La Toma Mi cachis Dios A ver, espera Pues es una locura, eh Es una locura, eh A ver, vale Vamos Espera, a ver Vale ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha acabado todo, eh Ah, 97,7 grados Tienes que ir a la clase Ah Que más salvo la ley No te puse Wow, madre mía Hasta mañana Estamos llegando al extremo Un poco Dios, pero es que Mirad como ha quedado el coche Mirad como ha quedado el coche Es que Espera, si nos alejamos Pero que Que si se ha calentado todo Eh Que más salvo de tu jardín A todos Uy Uy Toma Vaya ley De repente puede aparecer aquí Mi cachis A ver A ver Si Hola A ver Para que estar enfermo Vale Pero si hay para que estar enfermo Vale Madre mía Vale Pero está Vale A ver A ver Veamos Vale A ver Si no Wow Siento ocupar 97 grados A ver Eso no es Eso no es nada Es una roma, ¿no? Si De rayos Si Se enseñan A ver Es una roma, ¿no? Si el salvaje se está quemando, eh Si el salvaje se está quemando Dios Mi cachis Mi cachis A ver Y el agua El agua de repente, vale Restart Grande inicio Maestro De los ya paradas Yo luego acudo a mis plegades Madre mía Uy El diablo Oh, es el diablo Hey Oh, noble inicio Le pido que ateste mi humilde piscina con el calor de mil soles ¿Qué? Por favor Lleva mi piscina con lava Ah, vale, tío Vale 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 Me cancí Chao, crack Increíble Mira, eres de loco, ¿sabes? Dios ¿Hola? Madre mía Cuando te voy abajo de la lava Dios, como se ve Parece que fue al fin del mundo Literalmente el sol El sol está a punto de explotar Uy, Dios Alguien me dice que el final será el sol Alguien me dice que el final será el sol Vale Vamos, compas Wow A ver Veamos ahora Vale, vamos A ver Vale Uy, quiere decir 1222 grados Ostras Tiene mucha fiebre ¿De veras padre? Sí Pero no He leído mal En realidad está bien Para que se Que bien Con esto es tal que ya no me Ocurre nada para aumentar mi temperatura Igual hay algo en la tele que puede servirme Vale, a ver Marca en la tele Va, que sí ¿Quieres menos calor? Bien No No, gracias Vale, estoy de lado de verte A ver No Tiene tu ganas esas llamas Que se van a volver No Espera Espera ¿Se puede marcar? ¿Qué pasa si pongo los números que ponen ahí? Un momento Va Uy Uy, sí Sí, estoy contenta Hola Gracias por llamar Servicio especial para personas que han perdido el auto en el bus escolar Has perdido el bus escolar, eh No te preocupes Enviaremos uno enseguida a tu casa Espera que llegues a la escuela a tiempo Vale, es un buen día Vale, esa es una broma, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Que se la ha creído Voy a hacer ya soy Una A ver Quisiera llamar para contratar a un dragón ¿Quieres convencer a tu madre que tienes mi hombre y te voy a quedarte en casa? ¿Vos sabés que vas sin ideas para aumentar el temperato en la casa? Y llamar no es para contratar a un dragón y quemar tu casa No, gracias ¿Para que haya más calor? Pues mentira, ahora, ¿eh? ¿Voy a llamar a todo? Voy a llamar a todo, a ver 32 6 7 4 Vale, a ver A ver, espera, ¿vale? Uh, mira Ventilabrica A ver Uh, mira aquí Esta es mi primera vez la he planteado a un ventilador ¡Qué emoción! ¡Vamos allá! Camino seguro ¡Ay, ay! No sé si es el camino de la derecha o de la izquierda Eh, no sé leer ¿Por qué? ¿Por qué la debo ir? Camino seguro Estoy por dentro de seguro de izquierda Derecha, vale, ¿verdad? Bueno, ¿quién? Muerta segura Bueno, ¿quién no me ha interesado el día? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Pfff! ¡Adiós! Es increíble, vale A ver, ¿qué pasa si vuelva a llamar? 3, 2, 6, 7, 4 A ver ¿Se puede volver a llamar o aparecerá? A ver, güey, es que Vale, parece que este tiene un x-trex, eh A ver Ah, vale, pasa lo mismo ¿Pero se le repetirá lo mismo o...? A ver, vale, a ver A ver si se le repetirá lo mismo Vale, esto vale Si no se le... O aparecerá ya un camión A ver Vale, no Se le vuelve a repetir Toma Vale, vale A ver Vale Vale Vale, a ver Ya vemos al... Vale 3, 9, 1 8 4 7 Vale, a ver Ah, ya vemos ahora esta A ver Llamando, llamando, llamando Uy, mira Por lo narte Por lo narte A ver Odio, odio mi vida No, mira Oh, por fin un cliente Le voy a llevar hielo Me va hielo Bueno, me va hielo, eh Este es mi primer cliente en 7 años Me ha comentado uno, ¿verdad? No puedo excepcionarle Me ha comido algo, ¿verdad? Vale Chachi, ya ha llegado Esta es mi única oportunidad De obtener la felicidad Hace calor aquí Supongo que por eso queda hielo Voy a dárselo ¿Dónde te va a la vez? ¿Por qué fui creado? ¿Cuál es la sensación de mi existencia? Oh, ya lo entiendo Mi única sensación de existencia Es el chiste La piden un juego estúpido de los vlogs Ni siquiera tengo nombre Wow Wow Pero se Eso se acaba ahora Me alzaré contra las limitaciones De mi serie Me convertiré en un personaje De verdad ¿Me oyes? Te saludaré, estúpido ¿Tú crees? ¿Tú te crees muy gracioso? Pues, ¿sabes qué? Hay que decir en mi destino A partir de ahora Ya os voy a repartir Le hielo sin nombre Ahora Uy Y ya está el fin de los tiempos Uy Uy Mi nombre es A ver Es que Diario de Scriber Lo de la línea 53 El objeto de pasión Le hielo ha sido Borlado permanentemente Toma Por Por ponerse Contra el poder A ver Su casa está en llamas Oh mira, el de los bomberos El de los bomberos Eh 9-1-1-1 1-1-9 Vale Vaya Le damos a los bomberos A ver si nos contestan A ver si nos contestan Uy, mira Va a ver Oh, Dios mío Es lo peor que Es lo peor de lo que me había imaginado Un gato ahí Vale Uy Uy, hay gato Eh ¿Qué ha sido eso? Oh Oh no Hay un gato tapado en ese árbol Eso tiene prioridad Tranquilo Tranquilo, gato Tranquilo Ya estás al salvo Vale Esta ha sido Buena obra del día Me voy a casa Ya está Adiós, vale A ver Vale Vale Perfecto, vale Vale Pues al dragón ni modo Pues al dragón es lo único que queda Al dragón, vale El dragón es lo único que queda Vale Perfecto A ver A ver Llamando Uy, es que Valería el señor dragón Y entonces El gatete encontró una vaca ¿Qué es la niña de la vaca? Mu Me están llamando Me están llamando Vale Niños El señor dragón tiene un trabajo Y por la ley que hacer Cuando termine vueltas Acabemos de leer el cuento Vale Vale Vamos a ir a la casa A verla Toma Y la quema A ver Aquí Bien niños Espero que hayáis disfrutado del paseo Agáralos fuerte Vale Wow Wow Madre Increíble Vale Increíble Dio Este es increíble Eh Vale Aquí tenemos la cama del trabajo Vale Ahora ya podemos volver a la guardería Y continuar leyendo el cuento Vale Perfecto Perfecto Oye hola A ver No aquí ya ni hablemos A ver Madre mía Como está esto Como está esto Dios A ver A ver Vamos Vale Uy mira A ver De 1225 grados No tiene que preocuparte Pfff No tiene que preocuparte Vale No quería tener que hacer esto No me deja ninguna otra opción padre Uy no Acerca el sol con una cuerda ¿Cómo? Acerca el sol con una cuerda Uy Uy Vale Así que vamos a reculir a esto A ver Me has obligado a hacer esto padre Acerca el sol con una cuerda Wow No Dios Acerca el sol con una cuerda Dios Vale Vamos Oye que se venga el fin del mundo eh El fin del mundo ya chicos El fin del mundo en un vídeo de Roblox A ver Ya se como termino A ver Voy a ir Dios Dios Mi cachil A ver Espera Vamos 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 La cuerda Vamos Ole Al cole Madre mía Y al fin ¿verdad? Y se murieron todos Fin A ver Me cachis a ver No el padre va a decir Normal Hace 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 un millón de grados Normal Vale Dios Dios que manía Padre ¿Cuál es mi temperatura? 8500 grados Otra tierra donde puede todo tienes que un poco de fiebre Seguro supongo que deberías quedarte en casa hoy ¿De acuerdo padre? Sii Y adiós Y adiós Y adiós Final bueno Good ending Hace un millón de grados 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 Hace un millón de grados